Hola, muy buenas a todos, aquí el PojoWance, esta vez os vengo con un gameplay pues especial, este gameplay lo hago, no es el momento de hacerlo, es muy tarde pero buscando una partida, bueno la verdad que menuda mierda las flechitas y tal para este partido pues me acabo de encontrar un equipo como el que alguien comentando en mi vídeo pues me dijo que le gustaría ver como me enfrento y es un equipo pues bastante potente, un equipo con gente toda como Cristiano Ronaldo y cosas así bien pues vamos a ver, a ver que tal me sale, ya sabéis que me gusta reservar un par de jugadores para la segunda parte en este caso van a ser Iguain y William y estoy pensando que creo que Fofaná también va a ser titular Ternalbao va a jugar aquí en la banda, o sea, todo azulitos y que en la segunda parte pues será un poco más potente el equipo, tendré que aprovechar tengo que aguantar esta primera parte e intentar tirar de los contraataques y etcétera que me dé Mauro Zárate que está flechita para arriba con Hull pues aguantando el balón como pueda y tengo que aprovechar esos 50 minutos que me va a dar Mauro Zárate muy buenos luego en la segunda parte me intentaré aprovechar del cansancio de sus jugadores sacando a los míos con que ya no sean tan buenos como éste o sea, no sean superiores realmente a sus defensas pues intentaré aprovecharme del cansancio y pues poder jugar contra él tiene valoración de 800 y mucho creo que era o sea, que este tío se supone que me tendría que dar una buena chaqueta ¿vale? creo que estamos todos de acuerdo bueno, de momento parece que toca más o menos bien con más o menos bien quiero decir que toca rápido ¿vale? pero no le vi no le vi nada del otro mundo bueno, lógicamente no estuvo mal tirado dentro de lo que cabe no soy un experto tirador de faltas pero sea como fuese tenía que tirar buena posición me gusta acabar jugada y a eso le sumamos que está en flechita para arriba ahí nuestro colega bueno Fofana en azul no me parece una gran opción de gol la verdad bueno yo a este tío no sé si de verdad se merece la puntuación que tiene lo que sí que está claro es que creo que sé cómo lo ha conseguido y es como la mayoría de esta gente que juega al pro con un equipo de de corre caminos que digo yo o sea tiene un equipo que corre mucho con un par de jugadores de de toque que aún así tienen toque pero todos pues corren lo suficiente y aparte de correr lo suficiente pues por lo menos regatean también como veas el casorno al niño bueno eso penalti un poquito dudoso incluso no bien ese es el tipo de cagadas que no podemos permitir bueno hostia me confundí de botón tío no sé si os pasa a vosotros pero yo a veces cuando tengo tanto tiempo para pensar la pifi no no puede ser tío que me moleste mi puto jugador me cojo en la puto hostia joder no puede ser tío no puede ser que sea mi propio compañero el que me quite el puto gol tío si me acaban de dar ganas de ah no sé que asco vamos a intentar remontar el cagón pues es que no me jodas parece que mis jugadores van con él en vez de conmigo bueno no ah vale 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 se le hicieron si efectivamente eternal vamos y ya me había parecido que era falta a ver no me acaba de convencer como tira las faltas mauro zara te las tira como muy rápido es como que no te da tiempo a hacer nada vamos no puede ser no puede ser no puede ser vamos otra vez no yo de verdad no sé ni para qué está el botón de tiro ni para qué está nada si luego le das y ni puto caso joder no 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 joder tío que asco me cago en la puta venga chavales no pasa nada este tío debió de aprender ayer a hacer la roulette y le hace mucha ilusión porque la hace sin ningún tipo de sentido o sea la hace y punto buena posición para él no 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 es que venga hombre ya vamos a tener pocas ocasiones y encima no mete ninguna venga hombre protéjate de roulette y tanta mierda aprende a jugar un poquito venga coño pss cago en dios en la puta que lo parió atrapa el balón pita el final ahí que asco tío dos tiros dos por dentro dos goles y bueno dos por dentro vamos el otro tiro el puto regote asqueroso y pim pam y entra en la pelota haciendo la defensa rival y jugando por todo el campo todo lo que necesitan es seguir haciendo lo mismo dos a ceros el resultado que impera en el electrónico no puede ser no puede ser es que hasta eso tío es que tiene suerte en todas porque vamos el primer gol que me metió es de todo menos habilidad es que ya si me metes o con Pujol ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero por distinto ahí van a tener una oportunidad 6 fábricas se hace con el balón y lo va a intentar venga hombre es que no por mal pero le doy mil vueltas a este señor tío que asco menos mal que me puse a grabar esto menos mal que me puse a grabar esto madre mía es que solo solo por ese gol ya ha merecido ponerse a grabar bueno que sepáis este gameplay quede como quede pues tengo pensado subirlo para que se vea como pelee un poco ahí contra lo que viene a ser un ultra super equipo vale y yo pues con mi ahora mismo buen equipo ya pero vamos ni punto de comparación a tener a a Cristiano a Robén y compañía a ver a ver que hace mierda que va es increíble es increíble una puta mierda por este tío es malo que de verdad me 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 mata por dentro esto os lo juro no hay cosa que me joda más que esto por un partido así que ni es partido ni es nada si este tío tuviese un equipo como el mío probablemente no habría metido ningún gol pero quiere sacar por si lo único que vio que le dio a hacer un puto paso que estaba allí solo joder que apreté el puto botón que poco más y lo reviento de tanto que lo apreté coño es que me toca la puta banana hostia vamos es que ya vamos vamos estamos dentro de los dos chavales vamos coño yo me gustaría me gustaría que que emitieseis un juicio acerca de quien os parece realmente que que jugó mejor si os parece que bueno de momento va ganando así que si os parece que es un justo vencedor de este partido ese tipo de cosas lo que me jode es que si es Cristiano Ronaldo que tonto es que tonto es que tonto es yo pensando madre mía que acabo de hacer dándole al triángulo bueno pues ahora ya me siento orgulloso no puede ser tío no puede ser bien bien joder hay un nuevo de su odio que me hagan eso tío que pasa no lo puedo coger con quien quiera tiene que ser con el que me diga la puta máquina lo que me faltaba también Ronaldinho ganando balones de cabeza parece que por lo menos aún vamos a tener la última se la voy a dejar Higuaín porque tengo fe en él nada nada menudo tiro de mierda eternal mierda eternal puta madre asquerosa bueno que le vamos a hacer hemos perdido vamos a hacer bueno contra el flamengo ahí tenéis las estadísticas le doblan tiros le doblan tiros a puerta solo he hecho una falta le he hecho 3 yo he tenido el corner del 0 he robado más balones me he ganado un 2% de posesión he completado unos pases he ganado muchos más lances y mi portero solo ha interceptado un balón el del 4 como podéis ver tengo jugadores tengo aquel saco un 7 tiene a Cristiano Ronaldo y Iniesta con 6.5 Dani Alves ya podéis ver de que va el pan así que nada que le vamos a hacer aquí tenemos este partido espero que os haya gustado verlo espero que os haya gustado ver como puedo competir contra un rival bastante superior a mi así que nada un saludo a todos aquí estuvo el Pozo One like y fab si os ha gustado verlo ahí lo tenéis una puntuación de la hostia suscribiros a mi canal si os interesa seguir viendo cosas como esta y hasta el próximo gameplay chao